¡Suscríbete al canal! ¿Qué lo motivó a venir a hacer eso? No, no, me dijeron venir. ¿Quién lo obligó? Mi señora. Porque se la tocaba y la tenía como más hinchada. Como yo embromaba con el asunto del papá Nicolau, entonces yo me empecé a atacar por la parte de la próstata. ¿La próstata no es como un poco una traicionera que le ha dado tanto placer al hombre y ahora...? Pero no sé ni qué es la próstata. Claro, uno no piensa. Uno la usa y listo. ¿Y qué te hacen? ¿Cómo es? ¿Venís temprano en ayunas? Mira, lo que no me gusta es que a veces te ponen el dedo en el culo. Te ponen el dedito. Mirá qué contento que lo dice él. Contale al señor que nunca le hicieron el tacto cómo es. No, te ponen el dedo y nada más. Tienes un doctor que te está teniendo. Claro. Es un científico. O sea que es como ojos que no ven, corazón que no se ven. Claro, exactamente. ¿Y qué tiene? ¿Un guante? ¿Cómo es la mano? Sí, tiene un guante. ¿Y cómo hace? Te ponen vaselina, que se lo, porque el dedo entra. ¿Vos no sentiste nada? No, yo no siento nada, querido. Pues yo vengo acá que me revisen. ¿Cómo es la posición? Viste como un pollito en la vidriera. ¿Te da como un poco de miedo, venís relajado? No, uno viene casi entregado a esta situación. Claro, si no venís entregado. ¿Vos, nena, a qué viniste? No, a operarme. Pero acá te meten el dedo en el culo, ¿eh? Te equivocaste de cola. Una mujer que, ¿a qué viene acá? No, vine a acompañar a mi marido. A acompañar a tu. Mirá que marido, mirá. Qué cagón que es que tenés que venir vos a acompañarlo. No, pero él venía del trabajo. ¿Qué tiene que ver? Por eso tenés que venir vos a acompañarlo. ¿Qué te crees? ¿Que porque estás vos no le van a poner el dedito? No, no, no hay que ver. Igual vas a controlar que no se le haga vicio. Ya te toca, ¿eh? Ojalá que me toque. Ojalá que le toque. O él que te toque. Igual, que me toque lo mismo. ¿Más fruncido? No, bien, bien. Bien, suelto, suelto, suelto. Suelto, suelto, suelto debido. Claro. ¿Te puedo acompañar a vos? Acompañame. Está bien, lo voy a acompañar al señor. ¿Traes todo? Un tipo de suerte que estoy yo. Claro. El señor le va a hacer el análisis de sangre. Después pasa por aquel sector y después sale por Córdoba o para acá. Menos mal que el análisis de sangre no se lo hace la vieja con ese pulso. Ahí sale Oscar con cinco litros. ¿Te dolió, nene? Un poquito. Ahora te va a doler más. Oye, ¿te da miedo a dónde vas ahora? No. No. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vaya? Ay, Dios mío, qué poco falta. Mirá, el señor lo tienen que acompañar. Se quería escapar. La mujer lo tuvo que venir a traer de nuevo. Permiso, vamos. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Se escuchan gritos desesperados. Mirá el señor. ¡Qué me estoy! ¡Chau, qué lindo! Te hago dos preguntas mientras esperamos al señor. Bueno. Contame cómo es esto. Los hombres, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Con un poco de pudor. Está bien. Y oíme una cosa. ¿Cuál es el dedo? ¿Cuál es el dedo? El índice. Esa uña es la que nunca te comes. Exactamente. ¿Me engrupiste? ¿Por qué? Me iban a poner un pinto nuevo, pero no pasa nada. Me puse con el dedo en el orto. Yo nunca te dije que te voy a... No, no me puse. Dios mío, se creen guayé cosas. Mirá qué rápido salió. ¿Para qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya queda acá? Listo. ¿Y cómo fue? Muy rápido, fue muy rápido. Vaya rápido. Igual saliste colorado, Oscar. Acá sales. ¡Ay, el señor! ¿Cómo se va? Mirá, todo transpirado sale. Por la chica. Vamos a entrar a conocer cómo es el consultorio. A ver. Viene el paciente. ¿Qué le hace? Mirá la cantidad. Esperá, esperá, esperá. Mirá qué bizarré. Mirá la cantidad de culos que han revisado y acá adentro. Doctora, hay un problema. La higiene. Y bueno, uno se está metiendo en una cancha emparrada. Así que sabe que... ¿Vos sos urológo? Soy urológo. ¿Has metido muchos dedos? Y unos cuantos. A ver, mostrame tu herramienta de trabajo. ¿Sabés cómo te duele esto, no? No es para tanto. Es cariñoso. No es para tanto. ¿Hasta dónde entra? Y el dedo entra... Y bueno, si es una próstata que está cerca del ano, con que entre... Una falange. Dos falanges, sí. Si no, hay que poner todo el dedo. ¿Alguien ha pedido dos, por ejemplo? Digo, doctor, no. No, no, no tuve, no tuve la oportunidad. Ni la desgracia ni la... Ni la desgracia ni la... Bueno, ahora vamos a tener que revisarte. Así que, por favor... No, 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 no. La cámara, ve 24. Pasá al consultorio dos. Bueno, está bien, acá, permiso. Adelante. Qué miedo. ¿Cuántos me van a...? ¡Ah! Vamos a poner el guante. Ve, señor, no tenga miedo. ¡Ay! ¿Quién dice? A lo mejor le gusta. ¡Ah! No, 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 no Gracias.